soy un pendejo, me había agradado esto, y en vez de ponerle a grabar, me tomé una foto que pendejada y buenas suscriptores y tu como estan, verdad y como estan y bueno, hoy estamos en un nuevo video de cada ultimo block of stress chicos y luego hoy venimos con un trickshot con unas noticias que se van a quedar atónitos, porque hoy venimos con unas mejores noticias que ha pasado en el canal bueno, a lo mejor no para ustedes, porque ustedes no lo van a vivir pero obviamente me van a acompañar en todo este viaje porque me voy a ir basicamente a sin palabras, la verdad me estoy quedando entonces no voy a estar mucho en el canal no voy a estar como atendiendo ahí todos los comentarios no voy a estar mucho en skype que en skype normalmente es donde mas me contactan mis suscriptores y todo eso entonces, no crean que voy a abandonar el canal no crean que se va a morir el canal saben que este canal se puede morir cualquier rato pero no, no voy a dejar que eso pase tengo videos ya para todo el tiempo que me voy osea, tengo aquí los videos pero que me cago, son 16 videos que tengo que grabar, editar y producir, pero no importa porque es para ustedes que los voy a dejar con este gran contenido que como les voy a decir, no es malo, no es muy malo no es muy malo, osea mas bien, no es malo porque son videos que obviamente ya grabé, ya edité pero a lo mejor que están un poco mas reducido en tiempo porque obviamente no tengo las mismas horas, los mismos días para grabar un Traction Con Voz un, no se, una crítica o lo que yo se me ocurra entonces basicamente lo que voy a tener que hacer es, tener los videos como siempre como la edición que nos caracterista la edición que nos caracterista puta madre la edición que nos caracteristica en este canal para poder subir pues los videos que tenemos ya agendados pero como les digo no voy a tener pues ese de a ver que paso que se te ofrece porque no voy a estar aquí como les digo ustedes me van a acompañar en este gran viaje que se van a venir de Lisboa pero si también otra noticia que tenemos es que mañana va a haber al directo el directo que va a ser de esperen aquí lo tengo el 15 el 15 ustedes lo estarán viendo el 13 osea el 15 el viernes 15 va a haber un directo de preguntas y respuestas porque muchos me han estado preguntando que cuando voy a hacer un preguntas y respuestas yo les dije que ya en directo porque desde esa vez que abrí el hangouts ahí que vi que funcionaba bastante bien dije por qué no vamos a hacer más directos así este esa vez del copy strike glitch desde ese entonces pues vamos a hacer lo que viene siendo un directo de preguntas y respuestas que pues ya tengo bastantes preguntas y respuestas tengo bastantes preguntas que me dejan ahí en Skype que así en Twitter que si por mensajes por todas estas cosas que por cierto quiero poner esta imagen que ayer perdóname perdóname no estaba no o sea tengo a veces las notificaciones quitadas y todo eso y perdóname bastante fue hace mucho perdón de este gran suscriptor que me mandó este mensaje muchas gracias lo aprecio desde aquí muchas muchas gracias en verdad estas son las cosas que dices tú pierdes 23 mil suscriptores pero te manda un mensaje así y te dices puta madre vamos a hacer más videos entonces como les digo pero como les digo mañana no el viernes preguntas y respuestas que pues ya dejen aquí en los comentarios también unas preguntas que quieran que pues responda que les diga oye pues aquí estamos entonces para que lo chequen el viernes como les digo no sé si lo voy a hacer como a la hora que subo el video que son como las 6 7 o un poquito más temprano bueno ya les avisaré cuando esté editando esto o sea cuando voy a hacer el directo pero por ahora creo que ya es todo lo que les quería decir ah y muchas gracias al suscriptor que me mandó este trickshot que la verdad es que está un poco irreal porque dispara por allá y se mata el vato que está acá pero bueno espero que les haya gustado este video atrás yo creo que vieron una partida que me saqué no sé tengo bastantes partidas son muy buenos en Black Ops 3 entonces como les digo les dejo con ese gran trickshot que gracias mucho a ese suscriptor que dejen aquí tenía apuntado su nombre alguien ah a Hash Durante Durante Hash Durante muchas gracias chicos lo aprecio mucho son los mejores suscriptores que puede tener alguien y los dejo con un gran trickshot que aparte es de los mapas nuevos así que bueno espero que te haya gustado like para suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí estamos un saludo y nos vemos en otra adiós y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!